Esto es bueno de algo ¡Pero cariño! ¡Hola! Conserva a Unai mintiéndole, ¿no? No, mintiéndole no, simplemente le estamos ocultando algo que no tienen por qué saber Janet, la verdad es que... No me gusta ¡Qué! ¡Máximo Squad! ¡Tata,ata,ata! ¡Tejate de tonterías! ¡Locura total! Como sabéis, Unai perdió la memoria después de caerse del tejado ¡Y no se acuerda de nadie! ¡Solo de nuestra Valeria! Y Abril está fatal Es que Unai no se acuerda de mí Y está muy mal, ¿eh? Pero demasiado mal Pero eso no es todo Ya que a la pobre Arbil le iba a venir un palo aún más gordo Y es que Unai hoy estaba un poco mejor Estaba más contento y sonriente A lo mejor es porque está todo el rato pegado a Valeria Pero es que no tiene sentido de que no se acuerde absolutamente nadie Y solo de Valeria Tampoco es que tenía un vínculo con Valeria demasiado grande Lo más lógico tendría que ser que se acuerde, por ejemplo, de mí, que soy su hermano O de mí O de Abril, que con ella ha tenido muchísimas peleas Muy buenos momentos Y todas esas cosas, ¿sabéis? ¿Pero de Valeria? Sí, Valeria Eres la única chica que yo conozco Que tiene la más guapa Y la mejor de todas Y es que yo me acuerdo cuando Estábamos en el salón y nos reencontramos Que tú me hiciste así ¿Te acuerdas? Y también cuando te amaneciste de aquí debajo Desde aquí debajo del sofá, ¿no te acuerdas? Ahora vengo No, no, y también cuando nos besamos en el parque así Sí, vale, ya está Unai Qué chulo, ¿eh? Ahora vengo Sí, sí, ahora vengo No, pero promete estará bien, ¿eh? Sí, ahora vengo ¿Me lo prometes? Sí, sí Tengo un prueba, Valeria Y así era Se estaba confundiendo Así que intenté hablar con él Pero... Vamos a entrar Pero no sé cómo va a reaccionar A que dos extraños para él Porque no se acuerda de nosotros Entran a la habitación Hay que tener mucho cuidado Porque a lo mejor le puede dar un shock Y se puede girar Y nos puede empezar a pegar Hostias y todo ¿Qué? 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 Oye, ¿qué? 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 Yo soy Arta Soy tu hermano Yo soy Natalia Y soy tu cuñada O sea, soy su novia Bueno, Arta ¿Pero qué nombre es ese? A ver, tengo un problema muy grande Cuéntale, va ¿Cómo os digo? Que bueno, he estado hablando con Unai Ajá Y es que solo se acuerda de mí ¿Y eso por qué? Pues que me confunde con Valeria Rebollo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te ha confundido a ti con Valeria Rebollo? Que sí Que me ha empezado a decir Es que me acuerdo Cuando en el máximo parque nos dimos un beso Que si le sorprendía ahí en el sofá Que si salí del sofá No sé Vale Es que eso lo hizo Valeria Rebollo Solo se acuerda la gente que le deja de lado, eh Da igual, da igual, da igual Pero que esa no es la cosa ¿Y tú qué le has dicho? ¿Por qué no dices que tú no eres Valeria Rebollo? Tú no eres Valeria Stop, eh Que Dios se perdió Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que necesito Eh, escúchame una pregunta Eh, de la chica que ha estado hace un segundo contigo ¿De qué te acuerdas? Se llamó Valeria Rebollo ¿No la conoces? Ah, ah, alto Harta, harta Harta Con R Pero Guille ¿Cómo quieres que se lo diga? Que no ves que una iba a empeorar Y esa no es la cosa Tiene que mejorar Incluso a Abril No se lo podemos decir Porque es que Imaginaros cómo a Abril Se va a poner Si Unai solo se acuerda de Valeria Rebollo Mira, ahí ya está Ya, ya te estoy pillando Valeria Ya sé lo que quieres hacer ¿Quieres hacerte pasar por Valeria Rebollo? Para poder ligar con Unai ¿Mentira o verdad? Guille No pienses eso, por favor Que no, que no No es verdad Pero es que A ver, yo quiero que mejore Unai Que así se lo digo No va a mejorar Además que a mí me gusta otra persona Me pillina, eh Tú eres tonto, Iker En serio ¿Y qué te acuerdas con esa chica? Pues mira, me acuerdo De cuando nos reencontramos en el salón Que me hizo así Cuando salió de ahí debajo Cuando nos besamos en el parque Ah, vale, vale, vale Pues nada Nosotros nos vamos a ir, ¿vale? Yo soy harta, ¿vale? Yo no doy la mano a desconocidos Bueno, Natalia Eh, vámonos No le molestemos Vámonos Y sobre todo, por favor No le digáis a Unai Que yo no soy Valeria Rebollo Porque es que no va a mejorar Y menos a Abril Sí, sí, yo Ya no voy a decir nada He confiado en vosotros, ¿eh? Yo tampoco voy a decir nada Que no somos así Venga, vámonos Estoy yo, Iker Que vaya muy bien Valeria, adiós Adiós A ver, yo creo que no se lo van a decir a nadie Confío en ellos Así que yo creo que se van a callar No, no, no Por cien, por cien Si tú quieres ser el novio de Abril Le tenemos que decir que se acuerde de Valeria Pero Valeria Rebollo Así se pone celosa de Unai Y se va conmigo Esa, esa, esa es la actitud Esa es la actitud Vale, mi plan es lo del siguiente Que Unai crea que Valeria Nuestra Valeria es la Valeria Rebollo O sea, tú no le dirías absolutamente nada, ¿no? No, no, no Pues creo que están aquí en la habitación Y creo que está con alguien Diría que es Sergi No, pero a Sergi no pasa nada Porque es el típico Que está con todas Pero a nadie le gusta Eso es verdad Pues vamos, Ander Vamos, Ander Vamos, Ander Pero es que claro Todo nuestro plan de no revelarle Que Valeria realmente no es Quien Unai piensa que es Depende de una persona De Valeria Abril Hombre ¿Qué está pasando aquí? ¿Por? Es que está muy triste por Unai Bueno, Abril Te venimos a dar una noticia Que a lo mejor te gusta Así que Siéntate y escúchanos Pues hay que comprar a Valeria En algún sentido Hay que darle algo O hay que chantajearla Porque es que si no Se lo va a decir Es muy, pero que muy buena Y creo que tengo el regalo Perfecto ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! Se piensa que nuestra Valeria Es Valeria Rebollo Y por eso le está diciendo Que se acuerda a ella Pero le está diciendo Cosas que había hecho Con Valeria Rebollo No con ella Vale, vale O sea que me estás diciendo Que lo está confundiendo ¿Y vosotros cómo sabéis eso? Pues bueno Porque acaba de venir Valeria Y nos ha dicho Que antes Unai ha ido hablando Y le ha dicho Valeria Rebollo Ya lo que le faltaba Que Unai se acordase De Valeria Rebollo Y no de mi Cuando ha tenido Miles y miles de recuerdos Conmigo Valeria Rebollo La ha visto dos veces En toda su vida ¿Pero qué dice este tío? ¿De qué va? A ver, eso es verdad tío O sea Has compartido tus Muchísimos más momentos con él Y se acuerda De tres tonterías Que ha tenido con Valeria Rebollo No tiene ninguna lógica Es que literalmente La ha visto dos veces En su vida Y ya la recuerda Como si no hubiese otro mañana Tío, de verdad Es que yo paso ¿Qué merda? Te vas a pensar Y es súper, súper, súper raro Que no se acuerde de nosotros Y sí de Valeria ¿Sabéis qué? Voy a ir a la cluna Y le voy a dejar las cosas Esa es ¡Esa es! ¡Vamos! Yo también voy Wala, ahora se va a liar parda No sé si fue una decisión Decirle que Valeria No es Valeria Rebollo ¡Nah! ¡Nah! Lo voy a matar Te lo juro que lo mato hoy ¡Nah! ¡Nah! ¿Vosotros quiénes son? Ah, bueno ¿Qué más da? Eh, ahora Necesito saber ¿Qué opinas de Valeria Rebollo? ¿Valeria Rebollo? Es la mejor Es la más guapa Es mi novia Pero ella no lo sabe Vale Eh, pero si no la conoces de nada, ¿no? ¿Cómo que no la conozco? Yo sí que la conozco Eh, dame, dame Sí, sí, voy a darte una cosita Para refrescarte un poco la mente Esta tonta que tienes Vale ¡Valeria, Valeria, 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 Valeria! ¡Nah! ¡Nah! Escúchame una cosita No le puedes decir absolutamente nada a Unai De que tú no eres Valeria Rebollo ¿Entiendes? No sé ¿What? ¿Cómo que no sabes? ¿Qué no sabes? Es que ahora mismo no sé qué es lo mejor para Unai Pues lo mejor para Unai Es que tú no le digas absolutamente nada Para que él poco a poco vaya recuperando la memoria Tú no le puedes decir que tú no eres Valeria Rebollo Tú, a partir de ahora, eres Valeria Rebollo Y vas a hacer lo que Unai te diga Ponte pelota, ¿lo entiendes? ¿Pero cómo voy a ser yo Valeria Rebollo? Porque hasta si ella te piensa que tú eres Valeria Rebollo Tú eres Valeria Rebollo, ¿lo entiendes? Bueno, que no Que alguna vez se tendrá que dar cuenta que no Vale, ¿qué quieres? Unai Te has confundido con Valeria Porque la Valeria que le has dicho que tanto la querías No es esa Valeria Rebollo A la que tú eres Esta es Valeria Rebollo A ver, yo por siempre no lo puedo fingir Pero ahora mismo, pues sí Muy bien Valeria Ya cuando vaya un poquito mejorando Unai Ya le diremos que tú no eres Valeria Rebollo Pero de momento tú te tienes que quedar siendo Valeria Rebollo Aunque no le digas absolutamente nada a Unai, ¿vale? Y por eso Unai, Valeria Rebollo te ha hecho mucho daño Y yo siempre estaba ahí para ayudarte Te he hecho muchos cariños Unai, pero... Que no me toquen, me han dicho que no me pueden tocar desconocidos ni yo a ellos Eh, y no os creo Valeria Rebollo es la chica más guapa con la que yo estoy Y con la que está guapa Mira, ahora, y déjate ya de tonterías Valeria Rebollo, esta la Rebollo Es la chica del cuadro No la chica con la que está hablando que vive aquí en casa Mira, mira Y Valeria, que tú estás diciendo es esto de aquí A ver... Es verdad Pues ya está, tío, reacciona un poco No es Valeria Rebollo Y aparte Valeria Rebollo sí te hizo mucho, mucho, mucho daño Y tú, pues bueno, estabas conociendo a Abril O sea, que antes de que yo perdiera la memoria Yo estaba con Abril Bueno, a ver, estar con Abril Sí, estarás con Abril ¿Y tú eres Abril? Sí ¿Tú? Sí Pero y tú eres muy fea Tengo que atalla contigo Pero no me peguen Sí, me peguen Se ha quedado bastante, bastante rojo Está empezando a doler mucho la cabeza Oye, que me está empezando a doler la cabeza Vale, 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 vale Yo, yo, me voy yo Aquí no he estado Quédate aquí Quédate, adiós Ya que el otro día Valeria Te pusiste muy, pero que muy cerosa El día de Abril Porque le regalé las nuevas joyas Los nuevos pendientes Maxxos Y ya los tenéis en la primera línea de descripción En artamoda.com Se están agotando súper, pero que súper rápido Solo llevan menos de una semana en mente Y quedan ultra mega súper pocos Y es que encima está bañado en oro O sea, ¿qué puede faltar más? Mirad que chile queda mi collar Y mis pendientes Además, lo súper mega guay del collar Es que básicamente tiene justamente Todas estas longitudes Te lo puedes poner más corto o más largo Como tú quieras Y así es como queda Me encanta Me da un montón ¡Me da un montón la cabeza! Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo No me toques tú tampoco Que no me toques lo toques Que me estás empezando a doler mal Tío, por vuestra Vuelva a joder Que me da un montón Tranquilo Vuelva a tu novia Fuera, afuera, afuera Véjame, que no me toques Que no me toques Tú estás enamorada de mí, tío ¿Qué? ¿Qué? Tío, tío Tiene mucha cabeza No me acuerdo de nada, tío Tómate una pastilla Y ponte bien, venga Está guay, ¿eh? Valeria A ver, a ver, a ver Les tengo que contar una cosa Porque no sé si la he cagado o no Pero, o sea, la tengo que contar Y tú, Valeria Eres una infórcola Te has hecho pasar por Valeria Rebollo Para quedarte con una Y no, ¿verdad? Es que no he sido yo, Abril En serio Que yo no he hecho nada ¿Tú sabes qué? ¿Eso? Una personita de la máxima me la ha dicho ¿Y tú? Pues yo se le he dicho a una Y toma Venga, por favor ¿Qué? ¡No! ¡No! Hombre, pues cada vez ¿Por qué dicen nada? Eh, pero ¿qué les pasa? ¿Pero qué les pasa? Escúchame, ¿qué queréis? ¿Que se me vaya con la Valeria? Pues no ¿Sabes la que acabas de liar? ¿Qué acabas de liar? ¿Quién te ha dicho eso? Y si no, tengo que decir ¿Qué pasa? ¿Quién te lo ha dicho? Tienes tres segundos Dos Uno Vale, vale ¿Te ha dicho Guillebe? Me cago en la maldita leche ¿Cómo me lo saciaron? Me cago en la maldita leche Maldito Guillebe Lo voy a reventar ¡Natalia, conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! A ver, tío, ¿quién es? ¡Pesaos que son todos! ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Unai, ven, firmame el libro, porfa ¡Hola! Ven, corre, ven, firmame el libro, porfa ¿Pero yo para qué quieres que te firme el libro? ¿Que eres famoso, no? ¿No famoso? Sí, unai, sí, te amo, me he sido típico, por favor, me he, por favor Una chica tan guapa que me diga que yo soy famoso Porfa, baja, baja, por favor Vale, ya ¿Qué estás diciendo de una chica súper guapa que yo soy famoso? ¡Bajó! Es que maldito Guillebe ¡Vamos a echar la broca del chico! Vale, Natalia, nos tenemos que esconder, nos tenemos que esconder ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Escóndate, escóndate 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 ishi Escóndate 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 Ahí ya está Ahí ya está Venga, venga, venga Venga, venga Ventete, tío Ventete, ventete Ahí ya está Muy muy, muy bien Aquí viene, honey Hola Hola ¿Qué quieres? si quieres pasar y te lo firmo arriba que me ha hecho esto tío, me cago en la maldita leche tío joder macho, tantitos perros tío me cago en la leche que hacéis recógeme esto no voy a recoger nada que lleves mira escúchame una cosa tienes 5 segundos y tú aparte no te des a mi novia porque una vez he enterado que valeria no es valeria rebollo, tú eres el maldito culpable si macho, caidor y como sabes que soy yo el culpable pues porque le hemos escuchado absolutamente todo en la gaming para que le dices eso eso para que le dices eso tío mira, mira no me lo crees si la maximo, no me lo puedo creer pero que pasa con esta casa mira una conchoneta que guay pero si es una conchoneta normal con un poco de agua da igual una, bueno vamos para arriba vale, tengo 2 motivos porque sois los falsos y a mi no me contáis eso el falso eres tú cállate la boca con respeto a mi novia con respeto pues que se calle la boca cállate tú, te pongo un bozal un bozal y el segundo motivo es que es mejor decirse online porque no puede vivir entre mentiras no es que viva entre mentiras es que ahora mismo su vida ha cambiado radicalmente eso pues mira ha cambiado porque sois unos inutiles y no sabéis cuidar de él que dices estúpido que eres un estúpido ojalá no te pase a ti nunca y que tu hermano nunca pierda la memoria guau guau cuantos libros guau 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 cuantos libros guau no sé a ver tú me pareces muy guapa bueno no le podemos ir arriba que quiero ver todo si pues mira para tu hermano le va mejor porque total para lo que hacía con su memoria no servía para nada pero tú de que vas o sea es que es horrible siempre nos encuentras nuestra luego te pones de parte de la gente que nos hace daño eres un traidor y te tienes que ir de esta casa a porno, a porno porno porno, a porno, a porno, a porno a porno, a porno vamos, deviátala Natalia eh, 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 eh que pasa aquí a ti que te pasa estás totalmente chalao de la cabeza ¿tú es chalao de la cabeza? estoy chalao de la cabeza corre, corre Natalia vamo 3, 2, 1 que tú te quedas aquí, no? Eres el más chulo de todos Y Ebe vente conmigo Wow no me lo puedo creer Yo no me lo puedo creer Es que no, no, yo no estoy No, no, osea no Yo no soy yo, osea no Wow No me lo puedo creer mamá Pues te lo han tocado ¿Quieres que te los presente? Es verdad Me encantaría Bueno pues ve para mi Y Ebe es que te estas pasando muchisimo muchisimo Porque te tienes que meter en estas cosas tio Pues porque si tio quien se esta pasando Sois vosotros vale Simplemente nosotros queremos conservar A Unai y ya esta tio Para que este tranquilo y normal tio Esta pasando una situacion super complicada Si si claro conserva a Unai mintiendole no No mintiendole no simplemente le estamos ocultando Algo que no tiene por que saber No puedo mas Es que no puedo mas Mira es que te lo digo no puedo mas osea De verdad que era amigo mio Que me queia super bien pero es que ahora Yo no se que pasa que siempre que hay Algun problema se pone en contra nuestro Ahora ha venido Iker Se ha puesto de parte de Iker Yo lo siento mucho pero no me parecerian Porque si realmente quisiera ayudarnos No haria esto osea pondria paz Y lo que hace es aun mas mal meter Y no no puedo mas con el Dependevete por aqui Aqui no nos veras ni nos podemos presentar por aqui Bueno tu como te llamas Yalee que nombre tan bonito como tu Yalee que nombre tan bonito como tu Bueno te presento mi habitacion Donde hago mis trabajos online Yo por ejemplo invierto en criptomonedas Por eso tengo esta casa Aqui como ves No se porque estoy ahi Pues una es esa y porque eres famoso Sales sin youtube ¿Tienes con youtube? Si ¿Que eres youtuber? Pues youtube es como una aplicacion Asi famosa donde hacen videos Sales Osea sales tu ¿Y por que estas plato biográfico? Pues porque es mi youtube no hay Ah Que quiere mi hermano Ah es el El flechiqui ese que ha venido antes aqui Si Ah Ya me acuerdo Ese me ha caido un poco mal Mira callate tio porque haciendo esto Yo le estoy ayudando a recordar la memoria No 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 estas haciendo recordarle la memoria Al revés Lo que estas haciendo es dañarle la memoria tio No 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 Eso tu que estas diciendo que Valeria Nuestra Valeria es Valeria Rebollo No yo no estoy diciendo eso Eso es lo que se piensa aun hay Y hay que hacer que el vaya recordando cosas sabes Aunque el piense que nuestra Valeria sea Valeria Rebollo Pues no tio no 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 Las cosas no van asi Las cosas se dicen a la cara Y si son buenas son buenas Pero piensa que es un niño que acaba de perder la memoria bro Bueno pues entonces le ayudas a que la recupere No te inventes otra historia Porque a lo mejor se piensa toda la vida Que ella es Valeria Rebollo Mira de verdad tio este chaval Yo me voy a tomar el sol tranquilo No tiene ningun tipo de sentido Y me da mucha rabia porque Unai esta muy mal Y estamos en una situacion critica Osea estamos todos fatal Unai el que mas Y en estos momentos lo que tenemos que hacer es estar juntos Porque si nos separamos y nos dividimos Tu crees que asi vamos a ayudar a Unai o a Aerta Exactamente Tu crees que lo vamos a ayudar Pues no yo a lo mejor opineo a lo mejor Igual que Guille que es una mala idea o que es buena idea Pero lo que hago es pues intento ir con la mayoria Porque si estamos todos juntos es mucho mejor Y cuando acabé de discutir con Guille Fui a la gaming y... Me esta pareciendo algo un poco raro Porque esta unai como hablando solo en la gaming Con quien esta hablando No estoy entendiendo absolutamente nada Y que hago la maldita leche No puedo ver nada a través del maldito cristal Eres muy guapa tu eh Muchas gracias tu tambien Yeah Apito que flequillo tengo Estara pasando ahi dentro Es que esta hablando como super raro En plan reo como que... Como con una persona nueva no? Es como que estoy escuchando dos voces Eres mas guapo en persona que en camara Yolo Una de ellas es una chica Que? Ya lo se bueno Es que... Son cosas sabes De... De ser humano y sabes Vale no estoy entendiendo nada Lo único que os voy a pedir máximo es que cojais el boton de suscribirse Limpies Y vayamos a por los 6 millones Por toda la locura que esta pasando con el maldito Unai Y a ver si podemos llegar a 50.000 likes en este pedazo de video Y voy a entrar en 3... 2... 1... Janet... La verdad es que... Me gusta mucho Queeeeeee Pero... Niña, niña, niña Estoy enamorado de esa mujer Como se entere a mi la vamos a cagar muchisimo Llama y... Que pasa aquí Tu quien eres? Que quien eres? Tonto de la cabeza o que? Dejame abrirla No, 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 no. ¿Qué te la contaré? No, la, 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 la Bueno... Contarme un poco, ¿no? Para ello de mi parte Ya te! Yale Hola